Si alguien se esmera para que su hogar huela a Navidad, tenemos que hablar de Lidia Ávila, integrante del grupo OB7, quien con suéter de la temporada nos abrió las puertas de su cálida casa para ser testigos de esos últimos detalles en la decoración del árbol de Navidad, el cual pone en compañía de su esposo Isaac y sus hijos Eric y Lidia. Así vimos como la pequeña y su famosa mamá dieron los últimos detalles a su arbolito con campanas, esferas, algunos adornos con el nombre de cada integrante de la familia y como último detalle la estrella en lo más alto del pino, eso sí, con mucho cuidado. Y ahora pues sí la estrella, ¿no? ¿O qué? ¿Me la pasan, nena? Hay que no se caiga porque luego está medio... ¿Cómo se ve? ¿Se ve bien de allá? Si te fijas es por zonas, acá en la sala lo tengo todo como con rojo, dorado y así, yo soy un poco obsesiva de que todo esté perfecto y me acuerdo que los primeros años le decía a mi marido, no, 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 solo los adornos que yo compré y conforme fueron creciendo mis hijos que hacen trabajito en el kinder y mamá, ¿lo puedo poner en el árbol? Y yo, sí, y mi marido, déjalos, pues es la Navidad desde los niños y pues tiene arme relajado mucho, por acá de pronto le meto otros colores en el comedor y pues sí, empezamos con el árbol, con la decoración desde muy temprano, este, incluido, ahorita creo que hasta me tardé, pero sí, sí me gusta mucho y pues sí, el suéter y todo ad hoc, poner los villancicos y que sea un día o una tarde especial para mis hijos. Una familia muy unida es la que tiene Lidia Ávila, lazos que se refuerzan el último mes del año, todos ponen de su tiempo para que cada rincón o mueble de la casa tenga un detalle navideño. No puede faltar Santa, las villas navideñas en la mesa y los juegos y convivencia familiar en la sala. Son tiempos distintos para la cantante, quien hace muchos años guardaba las Navidades y celebraciones en un cajón tras perder a su primera hija. Lo personal es una noche en la cual yo agradezco muchísimo, hago una reflexión de todo el año, ahora que tengo niños, la Navidad volvió a ser lo que era la Navidad antes de perder a mi hija, porque después de eso fueron muchos años en los que para mí la Navidad era... Y ahora retomé ese gusto por la decoración y por eso lo gozo tanto, porque están ellos y porque lo hago por ellos y para ellos. Y porque sé que mi hija allá arriba dice, mamá, o sea, casi me va a dar dos cachetadas, pues están mis hermanos ahí, ponte la pila, hazles la Navidad como a ti te gusta. Quédate con Hola TV.